¿Sabe lo que es un tríptico o no? Un tríptico es... Antiguamente, en las iglesias había paredes que querían llenar, ¿vale? Entonces lo que hacían era un tríptico, que era una pintura que tenía tres partes, ¿vale? Tenía tres partes y ponían aquí a lo mejor, ponían aquí, yo qué sé, a Jesucristo, y aquí ponían a José y aquí a María, por poner algo, ¿vale? Entonces tú entrabas en la iglesia allí, te ibas a un rincón y había allí un pedazo de pintura con tres partes, los flipaban. ¿Eso para qué se ha quedado? Para la publicidad. ¿Qué es un tríptico? Habréis visto más de uno ya, hay más de dos y más de tres. Si veis la publicidad, os encontraréis una cuatro, ¿sí? Lo doblan por aquí. A ver si me sale bien, y por aquí, más o menos. ¿No me veis que nunca habéis visto un folleto así? Lo hay en todos lados. Entonces tú lo abres, tiene aquí la portada, tú lo abres, pues tiene por aquí una contraportada, tú lo abres, aquí tiene más cosas y aquí por lo que te quieran poner, ¿vale? Entonces si hicierais un crítico de la... ¿De qué vamos a hacer? Lo de igualdad, violencia de género y esas cosas, ¿qué podemos poner? ¿Y dónde va cada cosa? Claro, porque cada cosa va en un sitio. Esto lo vais a tener copiado algo para saber dónde va cada cosa. Vamos a ver. Según eso, la portada sería, como está doblado, esto sería la portada. Portada. Entonces la portada. Esto de aquí sería la contraportada. Y esta de aquí... Menos mal que tengo... A ver, lo doblo así. Portada. Esto sería, ¿cómo le llamamos a esta? No, esta... Sí, podría ser... A ver. Sí, podría ser un índice, mira. Buena idea, es un índice. Y luego dentro, ya aquí ponemos lo que sea. Vamos a poner tres cosas, según me ha dicho la orientadora. Podemos poner, por ejemplo... ¿Qué me ha dicho que pongamos? Primero, frases que indican maltrato. Por ejemplo, frases que si te dicen, indican maltrato. Por ejemplo, no vales para nada. Si te dicen eso, te están maltratando. No vales para nada. ¿Qué más? Entonces tú me maltratas. ¿Por qué? Porque me ha dicho que estoy más malo. ¡Pero es que eres malo! ¿De qué puedo dar balón por delante y no le pegas? Te voy a denunciar mal. Vale, ahí está. Está grabado, pero hazlo. No, no, no. Maltrato psicológico. Está grabado. ¿Sabes también que eres malísimo para correr? Que mi hogar tiene un arrimmo que tú. ¡Lo puede yo! ¡Que se entera! Venga, más frases de estas. Insultos. Insultos. Pero no pongáis los insultos. Con que pongáis insultos me vale. Porque con insultos me llenáis cuatro páginas. Frases que indiquen maltrato. Que tú pienses que si te la dijera alguien, si tú la escuchas, la está maltratando. No vales pa' nada. No sabes a cenar. No sabes a cenar. Vete pa' la cocina. Arme la comida bien. Arme la comida bien. Esto... ¿Cómo qué? Vea cómo lo hace a ver tío. Aquí me ponéis la frase. Aquí me podéis poner qué es. ¿Qué es? Ponéis... Que el tío lo abra, ve aquí. ¿Qué es el maltrato? Frases que indiquen que está maltratada. Y luego... También nos ha dado una idea. Que es una margarita. Que no sé si la vais a hacer. Me quiere si... No me quiere si... Sí. Me quiere si qué? Sí. Respeta mi privacidad. No, no. No, no, no. Qué va. No es la idea. Privacidad. No me quiere si me coge el móvil para ver mi mensaje. A ver. A ver, David. No, distingue. Yo no... Yo no dejo de querer a alguien porque haga algo mal. No. No me quiere si hace algo mal. No, no. Pues yo hago mal mil cosas y no me dejan de querer por eso. Espero, vamos. No, es que... Yo qué sé. ¿Qué puedes hacer mal? Y por eso no te va a dejar tu novia. Es que no... Otra cosa, lo que sea. Da igual. Pero no te va a dejar. Ahora, si le pones los cuentos todos los días, supongo que te dejará. A lo mejor le gusta, pero vamos. O que no vengo a los otros días. No te quiere. No te quiere si... Que yo no lo puedo... Pero que... Adentro, a lo primero de ustedes, para nosotros, para nosotros, para nosotros, un mes adormentes... Al de... Al de... Me quiere si... Ven, otro ejemplo. Me quiere si... Me da besito. Me da besito. No me quiere si... Me da puñetazo. Me da puñetazo. Es obvio. ¿Vale? Es obvio. Es obvio, pero ahí muere. Que les pegan y se creen... Y el marido les pide perdón y los perdonan. Y creen que los quiere. No, pero... Está pegado, es que no te quiere. Directamente. No hay que pensar... No, lo voy a perdonar. No. Está pegado, no te quiere. Aunque él crea que te quiere y te haga santaje para decirte no te quiere. No te quiere. No. ¿Vale? Te pego, pero porque me pongo nervioso, pues te aguantas, hijo, te aguantas. A ver. Y si le gusta el nada más. Y te gusta... Pero eso ya que queden los dos, ya eso ya cada uno pega aquí. Pero eso ya se queda. Eso ya... Tú ya... Con tu novia tú ya... Pero no me lo cuentes. Pero no me lo cuentes. ¿Vale? Si te lleva a la cama te quiere mucho. Yo la suelto y ya allí... Si me silla no me quiere. Si me lleva a la cama me quiere. Si hace lo que dice Jesús en la cama ya... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Yo ahí no me meto. Eso no vale si me silla. No vale. No vale. ¿Qué más no vale? ¿Y qué más vale? ¿Qué más vale? Pedro, dime algo. Le dice cállate la boca. ¿Me quieres si...? No te voy a ir. Pues... Me hace la comida y me hace la comida. ¡No! Espérate, ¿os podéis callar un poquito? Tenemos un machista entre nosotros. Espérate, ha dicho... Me quieres y me hace la comida. Mirad, yo quiero a mi novia y hay día que cocino yo... Y le hago la comida porque la quiero. Lo cual no quiere decir que... Porque ser una mujer te tenga que hacer siempre la comida. No ha dicho eso. No ha dicho eso. ¿La había interpretado? No, se ha interpretado bien. Pero yo... Si... Si yo hago de como un día con cariño a mi novia, pues... Igual que ella lo hace conmigo, no... Y si la tarea que a uno le toca es cocinar, pues es la tarea que te toca, quiero decir, que no... Pero hay días que la haces de comer, pues... O la invita a comer. Y no me quieres ir. Sí, me deja tirar la carretera. Sí, me deja tirar la carretera, igual que los perros. Muy bien. Voy a hacer la plantilla.